Chicos, le voy a tener una sorpresa a Neko Digo que le tengo una sorpresa a Neko Que Neko se ha metido en mi servidor Bueno, no, le he metido yo a él porque no le iba Es que voy a poner aquí Aquí donde estoy yo ahora Que se te pega aquí Ya no juega nadie a mi servidor Ni Alain ni nadie, tío, que da pena Es como que ya se pasó de moda, ¿sabéis? Y debe de dar la sorpresa, espera Esto de aquí, espera A ver, parece que ya estamos ¡Neko! ¡Te tengo una sorpresa! Imagínate, le digo, eh, mira, estoy contestando Pero, o sea, mira, estoy contestando Pero no viene, pero le digo, la sorpresa ya viene Va a reaccionar, ya va a reaccionar ¡Mira Neko! No, la mía no, la tuya No, la mía no, la tuya Ya la he visto Seguro No la he visto, pero solo una ¿Has visto, eh, Neko? Te lo he conseguido Está subiendo a mi casa y no estoy reaccionando ¡Espera! ¡Qué rápido! ¿Cómo signo? ¿Cómo signo el de Mekiski? ¡Ey! ¡Me hace un cubo de agua! ¿Cómo signo el de Mekiski? Se iba a reaccionar antes que yo ¡Mira mi nueva casa! ¡Qué duro que me habías visto! Hola, ¿y va a correr? Está el paro súper bien O sea, que si la haces así Le golpeas No le haces con su hija ¡Evejo! ¡Haz una llamada de que puedes jugar! Le digo yo la enseguida, ¿vale? Porque yo no jugaba el server Porque tú no jugabas ¡Evejo, te puedes pasarme Que hace nuestro server Que es mejor, ¿no? Chau, aquí no tengo nada para ti ¡Evejo, si quieres te puedes pasarme en Minecraft en nuestro server! ¡Evejo, si quieres ser creativo! ¡Evejo, tengo una idea! ¡Evejo, si quieres ser creativo! ¿Vale? ¿Y si dice ayer que no le insistes? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, he dicho a ver! ¡Evejo, mi vale! ¡Vale! ¡Vale, si quieres que te cuente un poco de parkour! ¡Vale! Ven, ven subir, ven Por eso, pero como vas a decir Ven Ven, sube Espera lo que quieres Espera, eh Espera lo que tú quieres Ya, ya puedes Espera, eh Yo tengo donde tienes que ir Tienes que hacer así Y bueno, así, cuidado eh, voy a tirar el cubo de agua, me voy a tirar parte de nuevo. Atención eh, esto es un récord mundial. ¡No! ¡Oh! Bueno, aquí más allá, puedes ir cerca de mi casa. ¡Te hago TP! Sí, hazme TP a ti y me das otro cubo de agua. Pero cuidado porque hay muchísimos mods. Es que mi móvil ahora está mal. Mi móvil ahora está súper mal. Eh, su nombre está en mayúsculas. ¡Cuidado porque hay muchos, muchos monstruos! ¡Mira, ya hay zombies ahí! ¡Es que voy con mi casa! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Yo tengo por dónde! ¡Mira, mi móvil recién se está iniciando! ¡Eh, tú, tú! ¡A mí no me puedo atacar! ¡No, no! ¡Ah! ¿Y si le tiro? Tú, cabrón, tío ¡Esta es la agua que se queda ahí! ¡Por aquí! ¡Tago te pe! ¡Hombre, que la tienes que ver! ¡Hombre, que la tienes que ver! ¡Hombre, que te tengo que hacer un tour! Yo tengo problemas de TV, ¿vale? Chicos, este video es exactamente de hoy Ya, mi TV Vale, espera Que tengo que llamar a hoy Vale, vale, te hago te pe, te hago te pe ¿Era para qué? ¿Era por dos? No, está bien ¿Cómo era? Ah, vale En verdad es que no es el de día Pero he dicho ¿Un qué? ¡Mira esto, meco! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Puk! ¡Eh, metro! Me tengo un sonido El Minecraft ¡No hay una cámara! ¡No! ¡No, no hay otra manera! ¡Eh! ¡Mira lo que tenía yo! ¡Anys! ¡M ещё nos hubiera empezado! ¿Eh, esto? ¡Espera, loco! ¡Que tienen que arreglar los chicos! ¡No, no! ¿En serio? ¡Joder! ¡Otra vez lo mismo! ¡A ver, espera! Se oyó en su pieza al menos ¡No puedo, no puedo! ¿Qué haces? ¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Joder, Meco! ¡Dale! ¡Ups! ¡No! ¡Su madre, su madre! ¡No, no te lo sé! Ven que tenemos que reaccionar contigo, es que este me tiene compensado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, me he colapulado esto. ¿Qué? ¡Hola! Vale, ya tienes suerte. Ereco, tengo que ver, ¿vale? Y si tienes que ir a mi casa. Espera, espera. ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Vas a ver el estable, ¿vale? ¡Vale! ¡Marcelio! ¡Me has calmed! ¡Ereco me un instalo! ¡Carme, dale! ¡Me pica el pe! ¡Dame! ¡Se busca el avión! ¡Ven, ven, ven! ¡Me pica el pe! ¡Me pica el pe! ¡Me pica el pe! ¡Me pica el pe! ¡Flipa! ¡Estos son casi todos mis animales! ¿Qué me vas a calar? ¿Qué es esto? ¡Mira estos! ¡Ten cuidado, no pierdes a la cabra! ¡Ereco te cuida! ¡Ereco te cuida lo que des a la cabra! ¡Mira este, Ereco! ¡Aposéntate! ¡Mira este, Ereco! ¡Mira este, Ereco! ¡Ereco! ¡Ven, gore! ¡Dale un golpe a esta cabra! ¡Pégala! ¡Pégala! ¡Pero tú no me ataques! ¡Sé que es mía, vale! ¡No, a ver otra, eh! ¡Vale, me gusta mucho el cimbo! ¡Hay que irnos! ¡Mira mis hallazos! ¡No, no abras! ¡No abras! ¡Por aquí! ¡Sordas! ¡Sordas! ¡En las pandas! ¡Ven, Ereco! ¡Ven, por aquí! ¡Ven, por aquí! ¡Que se vean muchos fantasmas, tú! ¡Súbate! ¡Aquí, a casa! ¡Ven, a casa! ¡Ven, a casa! ¡Corre! ¡Mira los ojos los tres! ¡Ven, a casa! ¡Ven, a casa! ¡Ven, a casa! ¡Ven! ¡Mira mis animales! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, a casa! ¡Ven, a casa! ¡Ven, a casa! el patrillo, pero bueno ¿Qué? Tú, ahora no te toca Oh, Dios, es que mi móvil no va, no sé por qué Ya está arriba, ya está arriba Yo nego no quiere, no quiere Ponmele a meterlos Por aquí, ven Mi renda está yendo Me dejé dos Dos Al засorín Es el goma de DanSi, ya me ha salido Esto es premium a mi porque soy muy su amigo ¿Lo pillas? Ah, eso es lo mismo, pero más le gustas tú ¡El eco, ven! No digo que vengas aquí Mañana viene mi profesora después de 10 meses ¡Eh! ¡El hijo es una llamada perdida! ¡Como quieran verme, gracias! ¡Pero, amigo! ¡Eh! A ver qué me dices, espera, ¿eh? ¡Espera! Bueno, yo no tengo mi idea ¿Por qué no se han servido desde el mar, eh? ¿Jugas a Minecraft? ¡Sí, güey! Pero es que estaba con el modelo apagado y encima puede unirse el eco ¡Ay! ¡Muy, mucho tiempo, tíos! ¡Muy, muchachitos! ¡Me ayuda! ¡Yo estoy! ¡Venga! ¡Ok! ¡Cuarto tiempo! ¡Ok! ¡No, que me puedo llevarlo a tus alfales de Neverlight! ¡No, espera, calla! ¡Joder! ¡Yo siempre estoy dispuesto! ¡Hasta las 4 de la mañana y siempre! Bueno, ¿te metes? Yo ya estoy desde hace un buen rato Me dejo es creativo que quiero coger una armadurita Markel, quiero coger una armadurita ¡Muera esto, muera esto! Markel ¿Jugas a Minecraft? ¡Joder, qué voz! Yo voy a llamar desde Movil Dama El eco ¿Cuánto tiempo? Yo creía que ya me habíais abandonado todos Markel ¿Jugas a Minecraft? Yo siempre estoy dispuesto ¡Hasta las 4 de la mañana y siempre! Markel ¿Jugas a Minecraft? A ver, ¿qué dice? Markel ¿Jugas a Minecraft? ¿Jugas a Minecraft? Vale Pues muy bien A ver si se abre ¡Oye, no, bro! ¡Hace mucho que no se abre! Llamo a Oye, ¿vale? ¿Qué? Lo llamo Ahora va a sospechar Sucralo Igual es que tú lo quieres, yo que sé Porque luego sí lo... ¿Qué vas quedando? ¿Oye? Oye, espere, ¿puedo ir yo luego a esperar? ¡Oye! ¿Nos vamos a pasar Minecraft? ¿Qué te parecen mi servidor los tres o tú en eco? Tú y en eco solos Vale, no, 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 vale Vale, mejor, así conseguimos logros en el server ¡En eco, esta es una nación! Voy a una nación ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Después de mil años? ¡Markel! ¿Qué creéis que ha quedado un portal? ¡Markel! ¡Markel! ¡Markel, te doy, tío! ¿Tú sabes lo que le doy el que tienes que aquí te llevo una cosita tú? Sí Yo te doy una de esas con el primer tipus de pastora y me das una Vale Vale Bueno Guapo, yo creo que ya me tenía ganado lo he destruido, tío ¡Eso es que hay un problema que no los puedo coger! ¡Rompe la de eco! ¡Mira, eso sí! ¡Dale un regalo! ¡Dale un regalo! ¡Dale un regalo! Oye Una cosa, chicos Chicos Guapos, yo quería que ya nadie jugaba Ahora siento como Toma ya Toma ya, después de tantos años Ah, si está aquí ¿Cuánto tiempo? Yo creía que nunca más iba a jugar Bueno, alguna vez Para no sé qué Pues ven Oye, esta inspección La residencia es esa Pues chicos, qué guay todo Tío, estos aviones Oye Yo creo que en llamada Creo que somos profesionales ¿Los hay otros que es? Yo voy a hacer lo mismo ¿Para qué creen que me ha echado? A ver Me da miedo, eh Me da miedo Me da miedo Espectador otro día Y cuando me sienta más seguro Que me cojo En el cobro Dile ayer que me voy a crear un portal Portales Vale, Martín Yo no tengo un tío Tengo nada Juego de tío Juego de tío ¿Dónde estás? Juego de tío Con la escuela de tu casa Las largas A ver, esto va raro Chicos, por cierto He hecho esto Espera Oye Te hago el TP A ver, pues me espero Aquí es que quiero que vea la ciudad Oye A ver si la ley de pesadios Ah, sí, sí Es que he hecho una Estoy empezando una ciudad Bueno, amigo, así Sabes lo que yo había descubierto Yo ya pongo mucho de mucho Bueno, pues imagínate que me sea Pero lo hacemos una zona de eso Porque construimos tanta ciudad Que ya será Y ya va Y claro, hacia abajo Porque se dan todas las ciudades Hay que hacer una zona de vida Sí En cada casa En cada casa En cada mujer Que tenga uno Sufina de vida Y en zona pública Pues también Yo no voy a mi casa Oye, ¿te hago de ver? Sí Ok Voy a mi habitación Vale, chicos Antes de que lo vea él ¿Qué? ¿Qué? Dice yo que no le hago este fe todavía Vale Uy, este hay un clic Mira Un clic, clic, clic Mira, este hay un clic Mira Es que claro Ah, sí, sí La ha visto Y me ha dicho Y ya no ha visto la carretera Vale El único que falta Por conectarse Es al aire Es que veis claro Eh, ¿cómo se va a decir? Eh, hemos pasado a estar así A yo estar solo Perdón Le hago este fe, Neko Yo creo que puede decir Es la pena Eneko, la OTP Me llevo el GP Eneko Eneko, la OTP Y me tengo que dar Escoapuente en mi casa Por lo que sea Aquí ya pasa La OTP Papi, guata Eneko Eneko La OTP Estoy cogiendo cosas No, di, digo Oye Ah, oye Me hace que te marque Dice que sí Justo Oye, yo he equipado Y me hay una desgracia aquí Ay, no, no metí a la leano, tío Oye Oye O sea, va a hacer CP, ¿no? No he visto la cosa de CP, papi Eisberg Oye Sí, eh Sí, sí Me llevo el hipote Sí, es el hipote Sí, es el hipote Bueno, si quieres que haga su vida Yo voy a hacer portables Guau, no se sabe su casa Su casa Claro Claro, venga Ya le voy a dejar tranquilo Porque él quiere hacer eso con el neko Bastante que se ha metido Le dejo en la zona random No, no se sabe su casa Oye En mi casa tengo una piscina llena de ajolotes morados Diedita Hasta arriba Cogí tu ajolote Lo multipliqué con el huevo Haciendo aquí ¿Cuál qué? ¿Cuál qué? Y el azul ¿Qué? Le decido Antorchas Antorchas de resto Las rojas Antorchas de resto Las rojas ¿Dónde estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa En mi casa Antorchas de resto 64 Y una caña de pesca Ok Ok Vale Paso un poco Si Me quedo Y me quedo Vale Yo Eh Leco Te lo voy a hacer ¿Cuenta? Sí Vale ¿Cuenta? Sí En esto mira No veo No veo No veo No veo Y la correa Correa, correa Ya está Correa Una correa No, que voy a pescar Que voy a pescar Le voy a trolear No veo De las normales De las que no tienen nada Esa es Ahí ya está No va a pincar No más no Vale Me voy a poner Un Spamboid Ahora mismo X del pollo De De Leco Ah no Claro Porque si yo lo a ver Y mato al dragón Les voy a joder Todo Bueno chicos Corto ya la grabación Vale Ok Y luego Es que tengo muchos vídeos De las que no tienen nada